bueno buenas a todos bueno pues tenía contaros que tenía que pasa esto tenía un huevo de vallas que trajo emilio no sé para que la pausa pero las trajo hace tiempo emilio para enseñar para que la se ha usado y después tratar con unos alambres vale pero como no me apetecía andar clavando hierros en el suelo he puesto tres y como aquí con la esquina se sujeta sola aquí no hace falta sujetar así que le he puesto dos alambres aquí y ya está aquí como ya otra vez empezaba a volcar mucho digo bueno pues le pongo una si cruza y ya está y aquí pues ha empezado a hacer curva porque también se giraba y digo bueno pues hago aquí una curva veis he hecho aquí un recinto porque esto está verdecito veis que está todo verde pita 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 ya viene ya viene que viene que viene pita 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 nada y aquí está la gallina por comiendo bichitos comiendo verde que hacéis que buscáis mira aquí ya lo tienen pelado así que nada hay que comer verdecito también que pase hijas mías que hacéis ricas y bueno pues he hecho este digo hecho un poco de curva no sé si lo veis desde aquí desde arriba he hecho un poco de curva porque para que se mantenga de pie así no he tenido que poner ni travesaño ni ni nada así que nada cuando ya se coman estos trozos pues nada aquí todos los alambres les hago otro vallado diferente y que se coman más verde para él así que es lo que hay venga teico tira porque el trocito que hice para la oveja pues el caso es que ya lo tienen pelado también ya se han comido todo el verde de que tenía yo aquí el trocito este para la oveja a ver mira cómo tienen esto esto ya tienen pelado el otro día la solté las he soltado varias veces les abro la puerta y la suelto pero sabéis lo que pasa que se me van allí a donde lo está el autobús se me meten debajo se me meten dentro del autobús se me suben en los bancales y digo nada pues os tengo sueltas pero os hago un perímetro mira ahí están picando qué queréis queréis pan y hoy básicamente ha hecho un día fabuloso fabuloso con un solecito ya lo veis hace un poquitín de aire pero está hace muy bien el día y me he tirado pues eso toda la mañana haciendo eso luego ya he dicho ya no voy a hacer nada más así que me he cogido me he puesto una peli con él con el usb stick ese del amazon como se llame y poco más y regando eso sí regando si estoy aunque está el suelo mojado pero aquí ando regando todas las flores y todos los frutales he estado regando el huerto también y también a los ajos como van las las aztecas rojas no tiramos con los ojos y los ojos mira estos son los ajos elefante y también va muy muy bien las las escarolas al final pues no me gusta es una fruta no me gusta así que para que lo estoy usando para gallinas a la gallina si le gusta pues digo nada yo las cojo así hago un alaco y verás como verás como se pone la gallina se vuelven locas se vuelven locas aunque hoy han tenido verde ya de sobra con todo el verde que les he echado pero bueno le gusta le gusta el verde le gusta el verde le gusta la carne le gusta todo a mí me da miedo cada un día me da una bajada de azúcar me queda ahí tumbado en el gallinero y cuando me despierte si despierto me falta las piernas o los brazos o yo que sé un ojo yo que sé que estos animales están como unas chotas y se comen entre ellos venga para adentro para adentro eh tira para adentro tira para adentro bueno vamos a darle un poquito de verde qué pasa chicas estáis ahí escondidas voy a poner el trípode aquí qué pasa chicas estáis ahí escondidas quita 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 venga quién quiere a ver vamos a quitar esto toma pita 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 qué quiere verde venga quién quiere verde toma vosotras pero venís para acá si no venís que quieres que haga venga la mitad para vosotros la mitad toma vale venga ole mira mira la vera qué haces vera eh te gusta a ti la carola eh quién quién viene quién más viene por aquí a ver ojo pocho hombre cayetano cayetano tiene unos colores eh cayetano te gustan las carolas eh cómo te gustan cayetano las carolas eh ha cogido los colores el tío se ha empezado a poner marrón gris blanco de todos los colores venga Melinda toma perucha ven aquí están todos aquí están todos y la reina de la sandía bueno que se ha pillado ahí otro trozo ven aquí reina de la sandía toma toma vamos cayetano tira por ahí no vas a cagar el tío bueno que queréis más ya no queda más se lo dejo en el suelo no se lo comen pero si se lo agarro como dicen las comidas vamos a hacer una prueba teico toma teico ven aquí ven toma ven toma toma te la ha quitado toma no el tío pasa venga vamos seguid comiendo se sacaba eh oye esta vera que guapa es la vera eh es que eres muy mala tú es que eres muy mala eh no peleéis eh venga venga vamos venga vamos lo parto yo un trozo ahí está ya no tengo más ya se ha acabado a ver aquí ojo pocho a ver como tienes el ojo a ver ya está nivelado ahí lo tienes muy bien a ver ojo pocho bien tezco eh lo tienes muy bien ahí está muy bien eh jo pocho vaya mucho que tiene mira bueno venga baja te vas a quedar ahí o que te gusta estar aquí conmigo eh que quieres si no tengo nada más a ojo pocho le gusta estar aquí uy que culo pero nada se está levantando el aire bueno bueno me queda por poner las tablillas estas aquí así se habrá por todo un huevo más un huevo y ya no yo creo que ya están todos estanzos así que se está levantando un aire me falta poner las maderas pero no me apetece hoy tampoco ponerlas así que no las voy a poner hoy no las pongo que no me apetece teico vámonos ven eh anda vais vosotras no venga bisbal bisbal shhh vamos teico venga vamos eh venga ven aquí como no me ve venga por el olfato venga venga sal venga vamos ahí ahí está pues nada vamos a seguir parece que están disfrutando los animales allí con esa con esa nueva zona verde y luego cuando estoy por coger poner una persona aquí y ponerlo ahí en aquel lado sabes ponerlo en aquel lado y así cuando cuando terminen de comerse ese verde quito esa valla y la pongo en aquel lado es una paliza ponerla la verdad pero bueno a ver lo que hay se la pongo en aquel lado y así los animales tienen más más verde ahí para comer hasta que empiecen ya las hortalizas del huerto que pide los los calabacines y eso a la producción le he pensado en sembrar tomates cherry de estos que se enredan por la alambrada de sembrarle todo lo que es todo alrededor del gallinero poner plantitas de tomates cherry que salen un montón de de tomates y digo se lo pongo y ya está así que vayan picando como les encantan los tomates yo creo que la hortaliza que más les gusta a las gallinas que se va a mojar así que nada ahí están los aspersores el tico se va a mojar el tico se va a mojar pues yo creo que por lo menos que lo he hecho hoy le voy a sacar una faltita le voy a sentar aquí sabéis como os digo ¿no? aquí sentado con mi alegría aquí encima que no sé todavía dónde ponerla ya había pensado en ponerla donde la fuente esa que iba a hacer que no la he hecho todavía pero bueno de momento pues aquí encima de la mesa a ver o sea a mí lo que me falta ¿no? lo que rima eso de cuando dices por lo bien que lo he hecho un cigarrito que os voy a dejar hoy es para estar aquí de relax tumbado en el en el sofacito este que no pueda que hubiera estudiado como decía mi abuela así que no queda otra se está levantando un poquito de aire abracitos a todos chicos pues